1, 2, 3, 4, 5, 6 Solo estoy probando el bitch Ya sé que conmigo no puedo tener un caso en Dios Voy improvisando tu boca a hacerlo así Aún ni me llegan a los pies Faltan muchos niveles Ya no estamos en el 2016 Demasiados atrás Por eso creo que solo reváis Black dice, son alive Y pienso que, might be die Algunos cuentan los días, otros los cienos Pa' esto nací muy high Lo que salió no lo tenía en un pendrive Esto es una pequeña parte del más duro que hay A veces son pepados, hasta yo mismo maté a mí Sobra locura para mis lyrics Perdón si te ofendí, pero es así Cómo me superé y sobreviví Yo soy control P en el video Adiós Adiós Gracias por ver el video.